Este es el Ninja Golf, probablemente uno de los mejores juegos de Atari. Es de la 7800 y está disponible para la actual Atari 2600 Plus. Hola a todos, este es el Ninja Golf, un nuevo juego que está disponible para la Atari 2600 Plus, la nueva también funciona en la original 7800 confirmado por Atari y una cosa que tenéis que saber antes de nada si lo vais a comprar es que os va a hacer falta sí o sí el mando que tiene dos botones, porque el clásico de Atari solamente tiene uno, así que abrámoslo, veamos lo que hay y probémoslo. Y es que da gusto que hoy en día tengamos todavía juegos en su cajita, como en antaño la caja pesa más por arriba que por abajo, vamos a abrirla y ver su interior, porque aquí en la parte superior ya tenemos el cartuchito del Ninja Golf y en la parte interior lo único que vemos es el manual, que en este caso sí, por fin, ya viene en color, ya que algunos juegos anteriores pues se incluían un manual que venía más en blanco y negro, aunque en parte, bueno aquí tenemos las funciones y prácticamente todo lo que tenemos que saber para poder jugar a este juego e incluso tenéis aquí un pequeño apartado de notas por si queréis escribir algo dentro. En cuanto al cartuchito viene su típica funda, la misma que vienen los cartuchos de Atari como siempre, y tenemos la P en la parte trasera, esta pegatina significa que es PAL, ya que sí lo vemos también en alguna parte, por ejemplo aquí en el cartón, por esto de PAL aquí arriba. El cartucho como siempre, pues de buena calidad, ese plástico brilloso, pero que a la vez también tiene esa mínima recuosidad, en la parte superior aquí tenemos también lo que sería el nombre y en la parte baja pues tenemos aquí los pines, digamos, para poder conectarlo y que funcione en nuestra consola y repito, funciona tanto en la 7800 original como en la 2600 Plus, la que se vende actualmente. Y es que si lo comparamos con otro cartucho de Atari, en la 2600, pues prácticamente vemos que es casi que igual, lo único que sí varía es la parte de aquí abajo, ya que esto pues sí que varía lo que sería para la 2600 Plus o para la 7800, pero por el resto prácticamente tiene la misma forma y dimensiones. Pero sólo para que os sepáis, precisamente por esto no será compatible en la 2600 original, pero sí en la 7800. ¿Y qué ocurrirá si conectamos el juego a nuestra consola? Y conectamos el mando normal, probémoslo. Las funciones en principio funcionan, fácil, difícil, vamos a poner un fácil y tenemos un botón, pero claro, no va a hacer falta el siguiente. El problema básicamente va a ser a la hora de saltar y es que no tenemos opción de poder saltar si no tenemos el segundo botón. Vamos a hacer una prueba. Tengo por ahí un mando de Megadrive a ver si con este vamos a poder hacer algo. Y es que la clavija de ambos mandos prácticamente es la misma. Pero lamentablemente no, no reaccione por si alguno se le había ocurrido que sepa que esto no funciona. Y es que precisamente sin esa función no vamos a poder jugar bien ni siquiera pasarlo. Sí es cierto que hay muchas veces que no vamos a tener que saltar, pero como estáis viendo, para algunos enemigos esto es prácticamente imprescindible. Así que como conclusión final os diré que está muy bien. Viene su gran caja, su cajita pequeña donde guardar los cartuchos y también os trae pues su libreto bien cargado de instrucciones. Además, ¿quién no va a querer disfrutar de este gran clásico? El mando ya lo tengo en la cesta, así que tan pronto lo reciba tendréis también un vídeo de esto. Así de esta forma podremos probar el juego tal y como se merece, con saltitos incluidos. Y si quieres saber qué tal funciona esta máquina con otros juegos, al finalizar este vídeo te dejo un vídeo para que lo puedas ver. Recuerda que la mejor oferta la encontrarás debajo, en la descripción de este vídeo, en mi canal de Telegram Retropixelados. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!